Hola, ¿qué tal amigos? Yo soy Ulises Emanuel, cantautor potosino. Les voy a cantar una canción que se titula Sobre la tristeza. Letras del poeta mexicano que ha escrito 35.000 poemas. Juan Carlos Lastiri. Y la música de su servidor. Espero que les guste. Un día estaba muy triste Y buscaba consolarme con algo Así que busqué y busqué Algo más triste que mi tristeza Por todos lados Absurdamente todo era felicidad Luz y alegría Como si los pájaros conocieran a Beethoven Y entonaran su tan majestuoso hilo Invitándonos a estar contentos Y yo a oscuras y triste Hasta que junté mis penas Y las tristezas De todos los tristes del planeta Y juntos nos hicimos otoño Poco a poco nos fuimos Consumiendo y secando Como los árboles Y con ellos nos dejamos caer Uno por uno Y a lo lejos Y a lo lejos un triste Contaba la caída De las hojas de todos los árboles Y de cada uno de nosotros Uno por uno Uno por uno Y entonces supe que nunca Se vio tanta tristeza Junta Uno por uno Y a lo lejos un triste contaba La caída La caída De las hojas de todos los árboles Y de cada uno Y de cada uno de nosotros Uno por uno Uno por uno Uno por uno Y entonces supe que nunca Se vio tanta tristeza Junta Y entonces supe que nunca Se vio tanta tristeza juntar